Buena cita de ciegas, claro. ¿Claro? 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 ¿Una cita de ciegas? Sí. Pero nosotros le hacemos una buena cita de ciegas. Claro. Bueno, bueno. Porque vos sos el mayoror. ¿Van? ¿I'm acting? Larmamos una mesa. ¡Ay, me gusta! Sí. Yo te lo sé, hijo, tranquilo, porque... Claro, ahí va, sí, dale. No, 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 nos ponemos de acuerdo y lo hacemos bien. No quiero decir nombre, pero me pone a cualquiera... Fanti ibas a decir. ¿A quién? Fanti ibas a decir. ¿O no quieres decir Fanti? No. Estaba por decir... Ah, ¿viste qué le iba a decir? No, no, te iba a decir Fanti, pero... Pero, tipo, haces un restaurante, tipo, una buena silla, tipo, con velas, todo, tipo, en el setup. Dale. Sí, sí. A son se lo dice, pero bueno, buena trisporno. Y que tienen que ser más 22. Más 22, ok. Más 22. O 22. Ok. Iván, no sé que... Y crean ciudadanía europea. Iván, no sé que tanto mostrará que valen. Busque, busque, porque tendrá que ser un par de chicos. Bueno, no pasa nada. Vos la podés ayudar. Ok, la beso cuando luego. Bueno.